El virus puede contaminar superficies y evidentemente si hay una persona que ha ido al supermercado y toca algún producto y tenía las manos contaminadas, este producto puede contener. Es poco probable, la probabilidad es muy pequeña, pero sí que es verdad. Pero fíjense bien, si ustedes cogen una lata de tomate que podría tener virus, si cuando llegan a casa dejan la lata de tomate y la limpian con agua y jabón, por ejemplo, y se lavan las manos, destruimos el virus. Por tanto, esta es la medida.